Su gracia es mayor si las cargas aumentan Su fuerza es mayor si la prueba es más cruel Si es grande la lucha mayor es su gracia Si más son las penas mayor es su paz Su amor no termina su gracia no acaba Un límite no hay al poder de Jesús Pues de sus inmensas riquezas en gloria Abundan sus dones Abundan su amor Abundan su amor Abundan su amor Si fuerzas nos faltan para terminar Si al punto ya estamos de desanimarnos El tiempo ha llegado en que Dios obrará Su amor no termina su gracia no acaba Un límite no hay al poder de Jesús Pues de sus inmensas riquezas en gloria Abundan su amor 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 Abundan su amor